Hola chicas, chicos, soy Rosa, la cuentera de la Asociación Cultural Gandal y hoy os voy a contar el cuento de El Señor Todo Azul, abrillantador de placas callejeras. El Señor Todo Azul trabaja en la oficina municipal de limpieza de placas callejeras y cada mañana, a las 7 de la mañana, se dirige a su trabajo, abrigo, saluda a todos sus compañeros, se pone su mono azul, su gorro azul, sus guantes azules, coge el trapo azul, una escalera de color azul y se monta en su bicicleta de color azul. ¡Perfecto! Salen y salen todos los compañeros, en fila, parecen una bandada de pájaros azules, pero al llegar a la esquina, cada uno se distribuye en su distrito. Al Señor Todo Azul le toca el distrito de los escritores y escritoras, músicos y músicas. Él, cada mañana, se sube a su escalera, limpia su placa y al minuto la placa está sucia, pero él no se desespera, sabe limpiarlas. Y así, un día y otro día, pero él es feliz, le gusta su trabajo. Un día, mientras estaba limpiando, se acercó una niña con su papá y le dio un codazo así al papá y se empezó a reír y le dice ¡Papapapá! ¿Has visto cómo se llama esa calle? Es como la fruta que más me gusta del cole. El papá al principio no entendía nada, pero luego le dijo ¡No, hija, no! Esa se llama Granados en honor a un compositor y a un músico que se llamaba Granados. Granados. ¿Sabes lo que era Granados? ¿Sabes algo de su vida? Y en ese momento pasó un autobús. ¡Chuuu! Y el señor todo azul ya no pudo enterarse de nada, pero se quedó muy sorprendido. Llevaba muchísimos años limpiando las plaques callejeras y no sabía nada de las calles y de los nombres que limpiaban. Así que tomó una resolución. A partir de ahora se iba a prender todos. Fue a su casa corriendo ese día, se le hizo interminable. Fue a su casa corriendo y apuntó en una lista todo lo que quería. Primero empezaría por los músicos y las músicas. Y así se fue apuntando a todos los conciertos que había, incluidos los de ópera. Y se aprendió, por ejemplo, para Elisa de Beethoven. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Y todos los días acababa en la plaza del bolero de Rabel, que también se lo aprendió. El bolero de Rabel. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Bueno, era un espectáculo. Después continuó por los nombres de las escritoras y escritores. Y así se apuntó y se sacó el carne de la biblioteca. Los bibliotecarios ya les conocían. Y entonces fue capaz de aprenderse los cuentos, las fábulas, las historias, las novelas. Y era capaz de recitar versos de Lorca, como por ejemplo, El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. También aprendió que, por ejemplo, Fernán Caballero no era el nombre de un escritor, sino de una escritora, pero que en su época no podían firmar con su nombre, porque las mujeres no tenían permitido escribir. También se aprendió poemas de Gloria Fuertes, como por ejemplo, Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Y así se aprendió casi todo, casi todos los de que le tocaba limpiar. Tanto, tanto, tanto se aprendió que él cada mañana o bien cantaba una canción, o bien la recitaba, o bien contaba una historia, y de repente un día se dio cuenta de que tenía público. Eso sí que no se lo esperaba. Y entonces se esforzó mucho por hacerlo muy, muy, muy bien. Y al bajar de su escalera todo el mundo le aprendía. ¡Bravo! ¡Bravo, señor todo azul! Hoy lo has hecho muy, muy bien. Tanto, tanto creció su fama que le llamaron y le hicieron una entrevista de un programa de televisión que se llamaba Gente como tú y como yo. Él, lo único que supo decir es que a él le gustaba su trabajo y que había decidido aprender porque era muy importante saber lo que hacías y saber a la gente que tú limpiabas. Le llamaron de una universidad para dar una conferencia, pero él se lo pensó muy mucho y dijo No, yo no quiero dar conferencias. Mi trabajo es limpiar las placas callejeras y estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Dar una conferencia sería enseñar cosas a la gente. Y yo no sé enseñar cosas a la gente, pero sí sé aprender. Y entonces su vida transcurrió. A partir de entonces, feliz, siguió aprendiendo y siguió limpiando las placas callejeras. Y así se jubiló siendo feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues aquí tenéis al señor todo azul. Como habéis visto, es muy importante aprender. Así que ahora que ya sabéis que los nombres de las calles nos indican algo, os invito a que descubráis y a que investiguéis y a que aprendáis el nombre de vuestra calle, de quién es y qué significa. ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias!